Se define el carácter no comercial de la importación de las misceláneas, sobre todo por su valor y peso y por la diversidad de los artículos a importar y no por las cantidades físicas. Se incrementa la cantidad permitida a importar de algunos artículos como celulares, computadoras, tabletas, neumáticos y llantas. Se incrementa a su vez el límite de importación mediante envíos de 10 kilogramos a 20 kilogramos. También se disminuye el valor del kilogramos de importación de 20 USD a 10 USD dólares y se incrementa el exento de pago de 1,5 kilogramos a 3 kilogramos para artículos a los que se les aplique el valor peso. Se disminuye el 70% del pago del impuesto aduanero, como otra de las medidas. Por su parte, el jefe de la Aduana General de la República, Nelson Cordobés Reyes, este jueves en el programa Mesa Redonda, ratificó que se mantienen los 10 kilogramos de medicamentos exentos de pago por la vía de envío, como se estableció con anterioridad. Asimismo, aclaró que aquellos equipos con fin industrial, fabril o materias primas para la producción comercial no se incluyen en la norma. En el mismo espacio informativo, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños-Weiss, informó que se mantiene el límite de los 1,000 dólares para las importaciones en valores por la vía de pasajeros. Además, se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 la disposición que permite la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo y medicamentos por la vía de pasajeros como equipaje acompañado sin límites en valor, cantidades y libre del pago de aranceles. Las autoridades de la Aduana General de la República hicieron un llamado a todas las personas que realizan importaciones no comerciales por las fronteras nacionales a comprender y observar la definición de las importaciones por esa vía para evitar las violaciones y que la aduana tenga que actuar en correspondencia.